señores de la parte del ritmo aquí están los maestros esto está lleno de gente dura ritmo y viento señores mi productor miro ahí maestro michael en la casa la gente de los vientos la gente los metales para acá ya cambió el semblante vino triste abatido que oraron por ti pues el varón allá papá dime dime qué hay estamos aquí estamos aquí en esta actividad que no te quieren dejar entrada me dijeron nunca nunca así que tenía que haber por el bliche nunca así como tu expectativa maestro michael para que el señor haga cambios en nuestra nación y estamos aquí humillado esto es algo para fortalecer lo que necesita el pueblo que sale nuestra tierra la realidad del pueblo que no es un gobierno ni nada muy bien no dependemos de esto estoy aquí con un maestro de guitarra de san pedro de macorís pero también estoy con el cava no bulto termina y malo vaya en la casa señores todo está bueno para la gente que sigue el canal de mi hermano y amigo el bobi tú andas con tu discípulo aquí verdad siempre está dando los chips ya casi me está enseñando a mí no no pero eso está bien eso está bien tú sabes que es una bendición que cuando te enseña a alguien pueda superarte pero siempre y cuando no ir respetando a la persona no no hay no sea que en la película de karate siempre hay un discípulo que mata el maestro me imagino que tú no estaba aquí que aquí te mandaron a buscar como dice como dice la canción de nivel río y llegué ayer de panamá y mañana pero me atraparon el día de hoy que bueno que bueno bueno este es tu gente lo bueno que nosotros estamos entre familias y no hay que aportar creo que está uno de entre familias barro que la iniciativa es buena yo sé que tú no va a tener que ningún impase quizá porque tú conoces desde el que lleva el cable hasta el que está en la guitarra es indiscutible no siempre hay sus cositas pero entre hermanos se resuelven ya me hace una pregunta ya fuera del contexto eclesiástico como tú ve el asunto de las personas que están haciendo la protesta pacífica que juntamente hoy yo tenían un concierto en la plaza la bandera no todo el mundo como el mexicano tiene derecho a estar y a exigir siempre que se haga dentro del marco de la ley del respecto a los demás pues siempre se puede hacer bueno mi gente de tema en los valles un sonidista muy reconocido aquí en república americana gracias más yo te bendigo gracias gracias